Entonces mis amigasos nazos, pues hace tiempo, o hace un par de semanas, conseguí un bastón retráctil para defensa personal y se me hace muy eficaz traer esto. Ya ven que ahorita la inseguridad está muy canija en este país y pues en sí no sé cómo usarla, estoy aprendiendo cómo usarla. Yo fui hace unos años guardia de seguridad. Nos dieron estas, pero también no nos dieron instrucción de cómo usarla. Así que pues en base a práctica con otras armas, pues voy a hacer una práctica con lo que viene siendo el bastón retráctil. Bien, si lo van a usar con alguien como defensa personal, lo recomendable es golpear brazos, piernas, porque pues esta cosa es de metal, es muy dura, donde golpea, si se golpea con la suficiente fuerza, pues puede romper huesos. Si le vas a dar en la cara a alguien, pues ya es otra cuestión cerca del corazón, pues ya viene siendo fatal un golpe de estos. Así que hay que tener cuidado de usarlos, a menos de que pues ya te las veas en una situación ya muy crítica, pues entonces sí, o sea, hay que defenderse. Así que pues vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Vamos a practicar con esto, a ver qué tal nos va. Entonces como pueden ver no me fue muy bien, falta práctica, así que pues a seguir practicando. Pues entrenar se ha dicho y echarle ganas.